¡Qué tontos, qué locos! Somos tú y yo, estando con otros, llamándonos. Hola amigos, les saluda tu Monchi y tu... Natalia, y los esperamos para que junto a nosotros disfruten de una noche llena de bachata este sábado 11 de junio en The Conga Club. Estaremos cantando nuestros grandes éxitos. Además, estaremos obsequiando nuestro nuevo CD a las primeras 300 personas. ¡Allá nos vemos! ¡No falten! ¡No falten!